Con el devenir de los tiempos, muchos de los paradigmas se han roto, como aquello que las mujeres no podían hacer el trabajo de los hombres. Pero Ángela Melisa es una madre soltera de 19 años de edad que se ha incorporado a las labores de adoquinado de las calles en el municipio de Jocuaitique. La verdad me sentí motivada porque vivo en este barrio y pues tengo que aprovechar la oportunidad para poder dejar un recuerdo, ¿no? Sí. Entonces... Cuando nos la encontramos, cargaba en sus hombros una cubeta con ripio. Prácticamente ahorita como estoy recogiendo lo que es piedra, moviéndola para otro lado, jalar agua, diversas cosas, la verdad. Un poco difícil, pero sí. Ella cuenta que es un gusto hacer este trabajo para conseguir el sustento diario para su hija y sus estudios. Pues la verdad ha sido un poco pesado, pero aquí estamos, a las 7 de la mañana. ¿Y termina? A las 4 de la tarde. ¿Estás bien cansada? La verdad que sí. ¿Tiene familia? Sí. ¿Hijos? Tengo uno. Madre soltera. ¿Madre soltera? Sí. Pues la verdad en muchos ámbitos, sobre todo para el estudio. ¿Para el estudio? Sí. ¿De quién? Mío. ¿Suyo? Sí. ¿Y sigue estudiando? Sí. ¿Qué estudia? Estoy sacando bachillerato general ahorita. Sí, a distancia. En Morazán, con frecuencia se observa que mujeres a la par de los hombres realizan actividades iguales que han roto los patrones ante la sociedad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.